Buenos días a todos, os damos la bienvenida a la primera conferencia de enfermedad de Lain y Concepciones. Soy Ana Navarro, presidenta de ALCE. En primer lugar queríamos pedir disculpas por un cambio en el programa de última hora. Estaba previsto que la directora general de salud pública del ministerio, la doctora Pilar Aparicio, estuviera hoy entre nosotros inaugurando esta conferencia, pero debido a los cambios políticos que todos conocemos y a los correspondientes cambios de agenda de última hora, nos ha comunicado que lamentablemente no le ha sido posible venir. Agradecemos muchísimo vuestra presencia en esta conferencia y nos alegra que la sala esté llena, lo que demuestra el interés que mostramos los asistentes en el tema de esta conferencia. Y deseamos que sirva para asentar unas bases sólidas a partir de la cual poder avanzar en el conocimiento de esta compleja enfermedad y también a que la situación de los enfermos de Lain y con infecciones mejore en la medida de lo posible en España. Esta es nuestra prioridad. ALCE es una asociación de enfermos y afectados sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la divulgación, la investigación y el reconocimiento de la enfermedad y sus síntomas. La labor principal ha sido hasta ahora apoyar y ayudar a los enfermos y familiares orientándolos en su complejo camino, así como difundir su conocimiento y realizar campañas de prevención principalmente durante el mes de mayo, reconocido mundialmente como el mes de sensibilización de Lain, así como entrevistas en los medios. Esta conferencia surge por la necesidad de ofrecer una visión más amplia a la verdadera realidad de las enfermedades transmitidas por garrapatas, a los profesionales sanitarios de laboratorios clínicos y a las administraciones públicas sanitarias. Ya que si bien ha sido reconocida como una enfermedad endémica y de declaración obligatoria en España desde marzo del 2015, la realidad es que la mayoría de los profesionales de la salud desconocen en gran medida tanto su cuadro clínico y otros aspectos importantes de la enfermedad, como su condición de enfermedad endémica en territorio español. Ello, sumado a las dificultades de diagnóstico que más adelante los ponentes explicarán, tiene por consecuencia que la gran mayoría de afectados queden sin diagnóstico o estén erróneamente diagnosticados con otras patologías y sin un tratamiento que les detendría el avance de su enfermedad y que además, por tanto, estos casos no estén declarados en los centros epidemiológicos. Desde la asociación estamos viendo que las enfermedades infecciosas actualmente son las grandes olvidadas en la medicina actual. Ante la falta de constatación de otras causas conocidas, se tiende a creer que muchas patologías y manifestaciones son consideradas psicosomáticas, pero no existe un protocolo para descartar primero las causas infecciosas de las enfermedades de causa aparentemente desconocida. Esta es la realidad de la mayoría de los enfermos que ven que en vez de ser remitidos a unidad de enfermedades infecciosas, los derivan sistemáticamente a psiquiatría. Por otro lado, actualmente los niveles de estrés y otros factores ambientales han afectado considerablemente al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y muchos virus y bacterias han vuelto resistentes y crónicos. Echamos en falta más especialistas de infecciosas con formación actualizada y de infecciones crónicas como el Lyme, así como iniciativas de investigación sobre las mismas. Por último, quiero agradecer a mis compañeras de ALCE, Laura Dicen y Encarna, porque sin ellas no hubiese sido posible esta conferencia. Estoy orgullosa de formar parte de este gran equipo, a la doctora Carmen Navarro por su gran apoyo en todo momento, a los doctores españoles que han creído en nosotros, a Abel, Laura, Carmen, Ana y Josep Caritz, a todos los socios de ALCE y en especial a mi hija Marina, que es la que me impulsa a seguir luchando. Gracias a todos. Y ahora comienza a hablar Vicenta Delgado. Bueno, era Laura quien continuaba, pero bueno, por el más técnico, me adelanto. Soy Vicenta Delgado, también miembro de ALCE y en mi intervención pasé una expresión de gratitud, porque consideramos que hoy es un día importante para los enfermos de Lyme en España. Y qué mejor manera de abordarlo que siendo agradecida. Agradecemos a las personas que hicieron posible que ALCE este hoy día presente ayudando a tantos enfermos y familiares. Agradecemos a todos los médicos, personal sanitario en general y de laboratorios que trabajan cada día por una mejor calidad de vida para los enfermos de Lyme, a pesar de los numerosos y arduos obstáculos. Agradecemos, por supuesto, vuestra presencia, porque si estáis aquí es porque en vuestras intenciones está ser partícipes de un cambio de rumbo en el sufrimiento de tantos miles de personas. Pero nuestro especial agradecimiento es para todos los enfermos de Lyme y sobre todo para aquellos que no se rinden y siguen luchando, aspirando a la salud y reivindicando de esta manera que el término salud no sea un concepto abstracto, sino un mundo concreto en el que nos nos vamos y al que aspiremos todos los que aquí estamos congregados. Nuestro deseo es que hoy se abran estas puertas que nos permita trabajar todos juntos, sin prejuicios, en torno a un objetivo central, el enfermo de Lyme y su calidad de vida. En estos cuatro años de andadura, desde ALCE hemos podido comprobar que hay una sola realidad sobre el Lyme en España, pero que se soporta en una dualidad respecto a la visión del sistema sanitario. Nuestras bases de datos están repletas de negaciones de la existencia de esta enfermedad en España, de diagnósticos erróneos, de no reconocimiento de los diagnósticos de médicos especializados, de falsos resultados de test, entre muchos otros inconvenientes, pero también de interés por parte de algunos médicos que cuentan con escasos recursos técnicos y escasa formación sobre esta compleja enfermedad multi-infecciosa y multisistémica. Y de médicos que día a día se están formando para tratar de mejorar la situación de sus pacientes, como los que hoy tendremos la ocasión de escuchar aquí, con aportaciones fruto, en muchos casos, de una larga experiencia profesional. Este día puede ser la punta de lanza que abra paso a la verdadera realidad que sufrimos los enfermos de Lyme y al cambio necesario por parte del sistema sanitario que permita un nuevo abordaje de esta situación tan compleja. No quería acabar mi intervención sin agradecer a la señora Mercedes Molini todo lo que hace de manera altruista y totalmente desinteresada por Alce y porque esta conferencia haya sido una realidad. Gracias al señor Alejandro, que nos ha abierto gratuitamente las puertas de CaixaForum, a los doctores del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que nos han prestado su apoyo y comprensión hacia nuestra realidad. A todos los voluntarios que hoy y durante la preparación de esta conferencia han colaborado con nosotros, a las personas que han hecho donativos y, por supuesto, a los ponentes que han ajustado sus agendas para estar hoy aquí de manera totalmente gratuita. Agradecemos a todos el esfuerzo por estar presentes en este día tan especial. Pero, si me permitís, y pido disculpas a los intérpretes, según leía estas palabras, me surgían sentimientos. No sé si es oportuno, pero necesito expresarlo. Son sentimientos que no se pueden describir, porque hay que sentirse en un cuerpo line para entenderlos. Pero hay dos a los que sí se le pueden poner palabras y son soledad incomprensible. Cuando cualquier persona acude a un centro de salud o a un hospital, aquejado de alguna afección, alguna patología, encuentra lo que va buscando, un resorte. Encuentra un médico que, en el mejor de los casos, ofrece un diagnóstico y un tratamiento. Y en el peor de los casos, ofrece su acompañamiento. Pero, desafortunadamente, nosotros no tenemos esa suerte. Nosotros, cuando vamos a una consulta, tenemos que convencer que lo que contamos es real, nos está pasando. Y eso no solo repercute sobre nosotros mismos, sino que, en cierto modo, lo peor de esta situación es los familiares. Nosotros sí sabemos lo que ocurre dentro de nosotros, estamos convencidos, pero nuestros familiares no pueden entenderlo. Entonces, si no tenemos esa persona de referencia, que es el médico, una institución tan consagrada durante toda la historia de la humanidad, que, de alguna manera, apoye o entienda o dé salida a esta situación, encima de todo, tenemos también en contra, si se puede decir de alguna manera, a nuestros propios familiares. Yo creo que esta conferencia y todo lo que aquí se va a exponer no tendría mucho sentido, o para mí no tiene ninguno, si nos olvidamos de algo importante. El enfermo como persona humana. Y a partir de ahí, todo fluirá. Seguro que sí. Muchas gracias a todos. Yo quiero empezar con tres palabras. Entusiasmo, optimismo y esperanza, que resumen el espíritu que nos ha guiado hasta aquí. Y poner en relieve, sobre todo, la fuerza mental y el valor de mis compañeras para perseguir el objetivo de hacer realidad que hoy estemos aquí. Especialmente, mi inmenso reconocimiento a Vicen por ser el motor de Alce y la iniciativa personificada. Es la cabeza pensante, con una increíble capacidad de organización y tesón y también las manos laboriosas por su intensa dedicación. Puedo asegurar que cada aliento del día lo consagra a esta asociación. A nuestra adorable Ana, muy especialmente también mi reconocimiento por ser el corazón de Alce, por su gran ternura y compasión. Ella trae amor, armonía y respeto de todos los allegados. Y es sin duda la mejor representante que podemos tener. A nuestra querida Encarna, nuestra madre Coraje, que hoy no podía estar aquí. Creo que una madre no puede hacer más por un hijo. Y no hay palabras para describir nuestro dolor e impotencia por lo ocurrido después de tan larga lucha. Siempre práctica y presente con sus buenas ideas. Estamos contigo Encarna. Y añadir que si bien inicialmente cuando ellas me llamaron para formar parte de Alce y poder continuar este proyecto, tuve muy serias dudas de poder asumir esta responsabilidad tan grande, hoy he de decir que estoy sumamente contenta de finalmente haber aceptado y de haber colaborado para poder llevar a cabo las metas de Alce. Si bien es cierto que ello ha sido posible gracias a la gran flexibilidad, comprensión y empatía de todo el equipo que juntas hayamos podido complementarnos en nuestras capacidades, aunque no sea un gran esfuerzo. Quiero reiterar también brevemente mi agradecimiento con todo el corazón a la labor que están haciendo todos los ponentes por defender esta causa tan difícil y dolorosa. Y especialmente por haber aceptado nuestra invitación y estar hoy aquí compartiendo su saber, su experiencia y su opinión sobre este complejo entramado llamado Enfermedad de Lyme. Que me atrevo a decir que es el reto más importante por global y poco conocido al que se enfrenta la medicina actual. Y que si bien es cierto que desde hace varias décadas la medicina ya había establecido la sintomatología, las vías de transmisión y las diferentes fases de la enfermedad, incluida la crónica, como así se refleja en los libros de microbiología. He traído uno de muestra que podéis consultar desde el surgimiento de algunas sociedades médicas privadas, cuyos intereses económicos son claramente contrarios al reconocimiento del difícil diagnóstico y tratamiento de las borreliosis. Desgraciadamente su influencia ha hecho que este conocimiento se haya puesto en duda por parte de algunas autoridades sanitarias. Muchísimas gracias.